¡Bravo! ¡Bravo! Como en toda presentación partidaria, se realizó una conferencia de prensa. Y la primera pregunta fue, para el doctor Casas, ¿cuál es la actual situación legal? Por mérito de los fiscales y jueces de la localidad de Huacho, han sido penalizados. ¿Qué quiero decir con eso? Que han sido errores administrativos, que los han convertido en delitos para tratar de sancionar a quienes hablan y eliminarlo de la lucha electoral. Se me han atribuido dos años de inhabilitación para ejercer cargo público. Al parecer, por el cansancio y toda la carga que fue organizar esta presentación, el doctor Casas le venció el cansancio, por un instante. No solamente en Chancay y Guaral, que estamos bien posicionados, de lo que ustedes deben saberlo, también estamos en Barranca, también tenemos en Huacho, en Cañete. El doctor Luis Casas Sebastián opinó de la actual gestión aprista. No se ha solucionado ningún problema central que reclama la población de Chancay, pese a los presupuestos millonarios que tienen todas las municipalidades, porque no solamente Chancay, sino todas las municipalidades. Entonces, la población del puerto reclamando la lucha contra la contaminación ambiental y obras, por ejemplo. Tenemos 5 millones de canos pesqueros que deberían invertirse en el puerto de Chancay y no se ha ni el 10% invertido en nuestro pueblo. El robo por parte de su propia gente de los materiales de construcción en cada obra. Las obras sobrevaluadas. Los procesos que se realizan, las licitaciones, totalmente fraccionados para favorecer a sus propios proveedores. Ha recibido apoyo millonario, incluso del gobierno central. Plata de agua para todos. Solamente han hecho la tubería. No han solucionado ningún problema porque sigue la población de la parte alta de Peralvillo con agua de una o dos horas al día. No hay, pues, capacidad. Estamos con eso de nosotros, que son ineficientes, porque pese a tener el dinero, no han solucionado ningún problema. También conversamos en esta oportunidad con el ingeniero Ricardo Chavarría. Ahora es candidato por Fuerza Regional al gobierno regional. Él nos menciona de las zonas que está visitando. Gracias al liderazgo del doctor Casas, que nos está acompañando en este gran reto de Fuerza Regional. Y estoy completamente seguro que en Chancay y en todas las provincias de la región va a ganar el arbolito de Fuerza Regional. ¿Cuáles son las zonas que usted está yendo a visitar? ¿Cuáles son las zonas? Sí, hemos viajado casi toda la región, desde Cajatambo, Ollón, Huarochidí, Canta, Yaoyos, en la costa, en Cañete, en Guaral, Huacho, Barranca. En todas las zonas, en todas las provincias, siempre la gente te dice el mismo clamor, que no hay obras, que el gobierno regional no ha hecho nada, que no hay obras de envergadura, no hay impacto, no se siente la mano del gobierno regional. El candidato por la región se pronuncia por la actual situación legal de su representante en el distrito. Bueno, sí, ya nos conocemos bastante tiempo con la señora Chamaca y con el doctor Casas, son gente realmente que viene trabajando desde hace muchos años, querida por la población de Chancay, se identifican con los problemas y quieren a Chancay, y por qué no, creo que va a ser una buena candidata, nos van a apoyar en este trabajo, y lógicamente a partir del próximo año trabajaremos de forma coordinada. La situación legal del doctor Casas, ¿cuál es la opinión que tiene usted? Bueno, es verdad, todo el mundo nos damos cuenta que realmente el doctor Casas no ha tenido ninguna mala gestión en el gobierno anterior, creo que es persecución política simplemente para dejarle de lado en esta campaña, saben que el doctor Casas es un candidato fuerte, saben que al doctor Casas lo quieren en Chancay, entonces quieren dejarlo de lado. Gracias.